Esa esfera Maxi, busca pasar Rere, espera Kond péri', ojo Kondó, ojo Kondó que te entra perdair Rere, va Kondó y le pega Kondó. ¡Gol! ¡Golaz! 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 ¡Kondovia! ¡Golaz! ¡Kondovia! ¡Gol! ¡Es un golaz de Kondovia! ¡El tercer! ¡El tercer de Kondó! Maxi va a espera Rodrigo para el centro, entra Ferran, entra Ferran, entra Ferran, el cuarto, el cuarto, el cuarto. ¡Ahí está! ¡Verran! 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 ¡克í gol! El cuarto de Ferran Torres en Mestalla.